Había atingado mi modo nazi un momento, eh. He visto civiles y he dicho, uy, exterminio, no son arios. No. Vamos a vetar la palabra nazi en un juego que cien por cien es nazi. Osea, si vetase la, eh, si estuviese vetado en youtube el nazismo. No está vetado, por cierto. ¿Eh? Lo intentaré. Oye, estoy matando nazis, estoy matando nazis. Piun, piun, muere nazi. ¿Eh? Solo tengo misiles. Piun, 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 piun. Bueno, se supone que hay... ¡Ay, hay balas! Lo acabo de descubrir ahora. Bueno, acabo de descubrir ahora cómo se cambia de... De arma. Sí, pues esto es mucho mejor que los misiles, me cago en la hostia. Y si yo quiero matar civiles, ¿qué pasa? A todo esto. Una cosa, ¿Dónde se ha metido todos los civiles? ¿Aquí dentro? En Pablo. Ah, vale, que hay más de uno. ¡Hola! la cueva es la cueva del nazi la cueva en el rojo ¿Nazi? ¿Zombie? ¿Nazi? ¿Zombie? Aunque hay que decir que ahora es más guapa Adjishud, dígame, ¿qué es? Adjishud es una antigua sociedad mística Durante milenios hemos funcionado en el máximo secreto, hasta ahora ¿Y qué hace usted? ¿Reza? No, no Mamulu, nosotros no rezamos, inventamos cosas Mamulu La tecnología desarrollada por Adjishud está siglos por delante de todo cuanto hayan visto o imaginado y es muy peligrosa en las manos equivocadas Los nazis encontraron nuestro refugio, robaron nuestros secretos, los usaron para ganar la guerra Todo lo que han conseguido, todo se ha basado en nuestros conocimientos, pero... Ese no era el único refugio Tenemos cientos de ellos escondidos en lugares secretos del mundo Cientos, algunos pequeños y provisionales como los que encontraron los nazis Otros son grandes estancias cargadas de conocimientos, invenciones magníficas, cosas que le parecerían magia Ahora, puedo abrirle las puertas de un lugar así, llegar a él, será todo un reto ¿Qué costarán, sabe? Ahora bien, este refugio está escondido en las profundidades del océano Atlántico Necesitaremos un submarino capaz de descender a gran profundidad, eso es todo Robar un maldito submarino nazi, ¿eso es lo que propone? ¿Crees que está loco? Sé cómo conseguir un submarino, pero para mi plan necesito hacer funcionar esto, ¿puede hacerlo? Señora, soy ingeniero Tadjishu, lo hago con los ojos cerrados Bien, necesitaríamos también algunas funciones adicionales, le prepararé una especificación Blazkowicz, échale una mano si eres tan amable Ahora sí Que el acento ruso montonero este ¿El acento ruso te pones nervios? Sí, por supuesto, es un equipo para soldar Es que no es acento ruso, es acento soviético No estoy intentando hacerme a la idea La Unión Soviética eran muchas cosas, ¿eh? Eras muchas cosas No, 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 es que son muchas cosas Si eres tú quien está diciendo ¿Qué pasa? Rusia entera era la Unión Soviética No había nada más en la Unión Soviética Te digo lo mismo ¿Que no hace eso? ¿Que no hace eso? No, porque vamos a hablar Nooo Se ha puesto modo nazi, se ha puesto modo nazi ¡Buenos! Me ha puesto aquí una... ¿Será que...? No La cueva del comunista Ya no es la cueva Es nuestra cueva Me gusta Ahora mismo voy a ser Esta es la En las drogas Bueno si a ver Tiene un tiro en el cuello En los brazos No te enojo Bombate Aquí está el majo Hola Boris Bienvenidos a nuestra cueva ¿A dónde cojones tengo que ir tío? ¿Quién me pone que tengo que hacer algo tío? Estuve estudiando los helicópteros Se supone que descubrimos los helicópteros para eso ¿No? Esos dos vanos en esto ¿Coño? ¿Tú qué haces aquí? Lo siento es solo Para situarme Bueno pues nada ¿Dónde están los camiones? A ver ¿Vosotros? Si fueseis un camión En la parte después ¿Yo qué? ¿Has dicho S Cuando me ha acercado ¿Qué pasa? Mapa actualizados Mapa actualizados Que sí Actualizate todo lo que quieras Pero ¿Dónde coño están? Yo me escondería junto Al cabezón Es que no sé dónde está tampoco Yo me escondería en Max Ven guapo Creo que ahora mismo Hollywood no existe Hollywood en qué parte de Nueva York No ¿Dónde está? Es que no sé dónde coño está Hollywood En Los Ángeles Pues entonces no hay Porque se supone que Lanzaron una bomba atómica En Los Ángeles Es que así me importa A mí Hollywood No me gustan las películas de Hollywood Me parecen una mierda Sobrevalorada Venga, dejadme de seguir Hijos de puta Eh, sí Mandaron a Tomás por culo En esta historia Me lanzaron tres bombas Concretamente Hicieron Hiroshima y Nagasaki 2.0 Sí Está apagado Se me apagó esta noche Se ha apagado Se ha apagado Hijo de puta Aquí robando comida Es nuestra comida Para robar comida Para robar comida ¿Qué, qué ha sonado? Hola, Valentín Este es el tío más sano Este es el tío más O sea, se le va a dar las manos Para apoyarlas en el suelo Vale, es el más sano Pero no el más listo Para tirarse al suelo Lleno de mugre No sé qué es mejor Coger, lavarse las manos Y luego ponerlas en la mugre En la polla Y luego lavarla Y luego coger, lavarla Mira, y lavarla Mira, encontré a Max Hola Sí, hola ¿Por qué no te gustan las películas de Jolín? No me gustan Simplemente los veo muy... Nunca me han gustado También te digo que Ahora mismo no se me ocurre Ninguna película Que haya sido De Hollywood Búscame alguna Ah, tío Al que sigo hablando Espérate Perdido No hay tantos Fine, good Hola, Esteban Coño, qué guapo ¿Qué te puedo hacer? Equipo de soldadura Tío, Fergus Cabrón Te llevas todo Cantando bajo la lluvia Eh Tiene un paseo De todas las que me he visto ¿Vale? El padrino está bien Pero prefiero otras El mago de Oz ¿Te soy sincero? No Aburría Aburría Pero tal cual, eh Perdón Perdonada Que sí, coño Pero ¿Dónde está Fergus? El resplandor ¿Ves? Por ejemplo El resplandor Sí que tiene Que bello es Vivi No Uno de los nuestros Apocalipsis Now Ah, ves Apocalipsis Now Sí que me lo he visto E.T. E.T. ¿E.T. de Hollywood? Sí Psicosis E.T. de este Hollywood Tiburón No tiene No tiene nada de pinta De que fuese de Hollywood Es de Hollywood Es de Hollywood Sí Pues voy a tener una pesadilla Espérate Que estoy teniendo una pesadilla Un momento Mira, mira Estoy muerto He muerto Aquí estoy muerto Parece una cintura Que yo creo que Le manté He muerto Aquí hay un nachi Pion, 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 pion ¿Ves? Hay un nachi Hijo puta Y ahí también Pion Pion Por qué das manos Y toda esa vista Un poquito ¿Verdad? Oóóóóóarsi ¡To-To-To-to- To to-to Tu-To-to-to! Tu-To-to-to! Tu-To-Tu, tu-To making Tu-To-TER-TO-Tu! Du-2 Du-Tu-Tu-To-to Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut No me toquen la polla un rato, mira que reflejos más guapos. Tu 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 tu. Sí, eso se supone que son reflejos. A ver si me acuerdo dónde estaba Hitler. Sí, el final del WolfsD. Es matar a Hitler. No me acuerdo si era... Creo que era por ahí adelante. No, no, te das cuenta cuando ves a Hitler, no es caso. Es pequeñito. Mira, aquí lo tienes. ¿Por qué sale esa luz de aquí? Tu 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 tu, tu 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 tu. Menos mal. Sí, pero esto lo resubo luego todo a Youtube, ahí está el problema. Sí, voy por el camino bueno. Sí, voy por el camino, ahí está el camino, ahí está el camino, ahí está el camino. No estoy muy lejos tampoco. Pues supongo que cuando John muera o cuando mata a Hitler. Esto es un guiñazo realmente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque es que es un laberinto. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Ahí está Resiste que estos son los dos últimos ¡Ah no! ¡Hijos de puta! ¡Que te lo cortan justo! Quiero matar a Hitler ¡Hijos de puta! Yo quería matar a Hitler, yo también ¿Qué? Yo también Todo el mundo queremos matar a Hitler Menos Hitler Ah, es verdad, hasta Hitler quería matar a Hitler Bueno, no se sabe realmente de todo lo que pasó Eso es Indangar Seguro que está trasteando con los helicópteros Vale Una cosa Yo vengo del hangar Estaba en el hangar Lo primero que he mirado ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? Tienes razón Tenía intención de arreglar las barandillas de la entrada secreta Esto es mi primer vídeo Ese maldito trasto se me cayó al agua Estoy un poco ocupado ¿Tú te acuerdas? Así que si quieres soldador, adelante, vóngase a nadar No, no, el primer juego que me pasé, no, el primer directo que me... El Red Dead Redemption 2 Saca del agua el soldador Tengo que ir para arriba Todos cambiamos Al final no importa quién seas La cuestión es que tú y yo tenemos que pasar la racha Hay que llegar al otro lado ¿Y matar a todos los nazis? Jeje, y matar a todos los nazis Beberé contigo para celebrarlo cuando llegue ese momento Seguro Y matar a todos los nazis ¡Nazis! Casi... Si así, calo Lo que vuelvo a pasar por mi después de una cámara Porque no estoy ni en el... Se pone mona ¡Au! Me nace a ti Oh, mira, ahí está Vale, como termine en un retrete me río Bueno... No he terminado en un retrete Algo es algo No he terminado en un retrete No he terminado en un retrete Me doy No he terminado en un retrete Me delato en un retrete Me cago igual Bien. 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 A ver si tú pillas esto. Bien. Tengo que quitar esto de ahí. No tiene lugar Tengo esta, pero no llega Eh, se ha puesto algo en rojo Se ha puesto algo en rojo, que se ha puesto en rojo Ahí no llega Se ha puesto algo en rojo Se pone en rojo cuando Se ha puesto algo en rojo, tú la otra También lo has visto, ¿verdad? Sí, sí, sí Estoy paranoico perdido De la cosa esta De esta cosa De esta Voy a intentarlo De la cosa esta Yo creo que no salta tanto, ¿eh? ¿Me puedes juntar a la otra para abajo? Sí, a la otra sí Espera que me he perdido O sea, se puede saltar aquí Pero de aquí Ahí no llega Siempre el 5 Ahí está el 5 Pero no se puede saltar aquí encima ¿Qué? No, no, vuelta con la cama ¿Pero si vengo por ahí? Ah, pues el juego está mal hecho ¿A que sí? A lo mejor está preparado para que tenga su plan No me dé un puto... ¿Qué no, coño? Por ahí hay una puerta Se tiene que poder pasar de alguna forma, tío Mira, esto es una puerta Ah, puede ser Esa es una puerta Ah, que eso es un lanzallama No No Mira, también Si, gilipollas No, no, si no llega Que se me olvidaba Que se me olvidaba Que tenía el modo disparo, coño No, no, si, gilipollas No se me había ocurrido Vale Escucho alemanes ¿Son nazis o no son nazis? Hablan de terroristas y soldados Son nazis Son nazis Son nazis Son nazis, he dicho No me gusta esto, eh De aquí salió un bicho muy malo Al principio del juego Voy a pulsar el botón Bueno, voy a aplicar la palanca Que seguro que no pasa nada Maravillosa técnica Yo que tú quitaría la pierna de ahí, ¿sabes? No, está encima de lo que es la baja Así que no me importa Vale Paso uno No darle a la palanca Sin antes mirar No puedo Voy a ver que Voy a ponerme el modo disparo Voy a aplicar esto Me voy a poner Me voy a poner Aca Y yo quise y no es lo que tienes que hacer Y no te lo No le puedes pintar la batería Antes de ese Me pulsas o no te pongo No, porque está adentro Pero Tú si no No aprietas el botón No se entiende Pero no está adentro O sea, si está adentro Ese es el problema Vale Tengo un plan Aplico palanca Cojo botiquín de 80 de vida Voy cagando hostias Puede haber Puedo inventarlo Vale Caga hostias Caga hostias Caga hostias Caga hostias Caga hostias Caga hostias Sigue cerrado Caga hostias Sigue cerrado Caga hostias No caga hostias, eh De qué sirve quitar batería Si el tío ya está vivo Adiós Voy a pulsar la palanca Seguro que no pasa nada Pero totalmente Es que encima lo he dicho Sabes, súper confiado De que no yo